Gracias compañeros, don Carlos Hernández de la región metropolitana del Sanaá. ¿Tiene o no tiene agua la capital? ¿Hasta cuándo hay agua, don Carlos? Y producto de esta emergencia en la que se encuentra ya el gobierno de Honduras por el tema de agua, ¿habrá cambios? ¿Seguirá dándose agua cada siete días o cómo queda el calendario, don Carlos? Buenos días. Buenos días. Sí, el problema es a nivel nacional, ¿verdad? Por este clima que tuvimos en el 2019. Y Tehucial va a estar bien afectada porque en las fuentes de agua hubo poco lluvia y no alcanzaron los niveles suficientes como para dar un servicio, que de por sí el servicio con las represas actuales no ha sido suficiente, ya quedó escaso. Pero en esta situación, peor aún, la represa principal de Concepción, ahorita está a un 40%, normalmente ahorita debería estar a un 90%, en otros años, casi todos los años así ha sido, está a un 40%, lo que nos obliga a hacer una distribución bastante restringida. También la Aurelis se vio afectada, aunque sea no, pero fue a finales de septiembre y primera vez, antes de en mayo, hasta Picacho baja un poco el caudal, y ya todo está, Picacho bajando, todo está para abajo, ya tenemos Concepción al 40%, baja, tenemos la Aurelis a un 80%, baja, esos porcentajes, ese 40% tenemos que hacer que nos dure hasta mayo. O sea, la cantidad de agua que tenemos ahí, menos de 15 millones de metros cúbicos en Concepción, menos de la mitad, tenemos que hacerla, estirarla pues, hasta mayo. La única forma es con esos horarios que tenemos una vez a la semana, no hay otra. Nosotros podemos hacer que esa agua se estire hasta más todavía, pero tendríamos que apretar más con esos horarios. La forma ahorita es esa. Más bien, allá por octubre, el año pasado, creíamos que iba a estar más difícil, porque no llovía y no se llenaba el embalse, llovió un poquito en septiembre, nos ha permitido eso, dar agua una vez a la semana en la mayor parte de Tegucigalpa. Así lo podemos manejar, hasta mayo. Ahora, si el clima se comporta, igual que este año, que es una posibilidad, que no nos llueva, así como el año pasado, que casi no llovió nada en mayo, dejamos una pequeña reserva, que paramos dos meses más. No se puede más, como la reserva que teníamos este año era de 14 millones, logramos llegar hasta septiembre. Eso nos ayudó, pero este año que estamos, la reserva no va a ser suficiente y se puede poner mucho más crítica a la cuestión. Es decir, agua solo hay aproximadamente para seis meses, siete meses en la capital. En este ritmo que vamos una vez a la semana, terminamos mayo y unos par de meses más con concepción. La abrile se va a secar ya en la primera quincena de junio, se seca si no llueve. O sea, se va a poner más restringido. Después de mayo, si no llueve, podemos tener unos dos meses más bien restringidos. Esperemos que llueva, que haya una solución de ese tipo. Y las soluciones que estamos adaptando ahorita es eso, más que todo, manejar horarios, incorporar algunos pozos pequeños, es poca agua, distribuir con camiones cisternas, porque los camiones cisternas nos ayudan en las zonas altas, que no ha podido llegar agua suficiente, porque con este horario la mayor parte se consume en las partes bajas, a veces no llega a las altas. Las redes de distribución no están hechas para trabajar de esa forma, con poca agua. Entonces tenemos que apoyarnos con camiones cisternas, que ahorita uno de los planes es conseguir más camiones cisternas para que nos apoyen en ese sentido. Don Carlos, y finalizo, entonces, los niveles, ¿en cuánto se están hablando de metros cúbicos, tanto Concepción y Laurel? Concepción tiene 15 millones, un poco menos de 15 millones de metros cúbicos, 40%. Nunca había pasado eso. Laurel es como se llena, es pequeña, pero ya va para abajo. Tiene 8 millones de los 10.5. Entonces, así como está la cosa, en estos cinco meses que faltan, lo distribuimos equitativamente cada mes, vamos a mantener esos horarios, veremos qué comportamiento hay en verano, que hay mayor consumo, a ver si hacemos una revisión ahí, y a ver si se restringen más los horarios, y esperemos que llueva a finales de mayo. Ya si no llueve, ya la situación sí de verdad va a ser más crítica, inimaginable. Muy bien. Don Carlos Hernández, quien es de la Gerencia de la División Metropolitana del SANA, ampliándonos esta información. Compañeros, nuestro informe retoró con ustedes. Gracias.